Suena bien pinche mamalón El que suena mamalón Venga dice Y vamos para todos los hechiceros de la mano Venga descuento Escucha tu rey Venga escucha Esta es la frecuencia de J.J.T.A.M. Punto ocho TV Listo para el famoso Arby Ay que rico sabor Mano nuestro famoso Tellez Los que menos uno y dos Escúchala Báilcala Báilcala El poblano El poblano Venga como dice Escucha Ecuador y su música El poblano El poblano Esta noche Oye chiquilla Que es lo que existe Porque el Carmen se le toca de otra manera La noche de ella pienso Hay mujercita que me habrás hecho Para el famoso Fremio Así estoy loco Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Buenas noches en ti Cuántas miraditas ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vámonos, hermanos, mira cómo lo baila! ¡Sí, sí! ¡De aquí, pachá! ¡De aquí, pachá! ¡Oye, chaquilla, que lo piensa! ¡Ni te sueño de noche y día pienso en ti! ¡Ay, mujercita, ¿qué me habrás hecho? No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres lechesero, lechesero y checero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres lechesero, mechicero y checero Llené sentimiento, ¿de acuerdo? ¿De cuando le hizo un músico esta noche? ¡El peano! ¡El peano! ¡Este sabroso! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Este sabroso! 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 ¡Esta sabroso! 8 TV.